hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar qué rico que me pueden acompañar porque en el día de hoy vamos a decorar la habitación de navidad y también el baño siempre comparto con mucho cariño para que tú te inspires también así es de que recuerden ver el vídeo hasta el final regalarme un like y si tú eres nuevo por favor suscríbete y te invito a mi otro canal familiar que se llama sabis andy family blogs vamos a comenzar bueno comenzaré limpiando la parte de la cabecera de la cama porque como ésta es de tela se le hace un polvito a veces le pegan mucho también los pelos y eso así que le voy a dar una buena aspirada para así poder poner estas tachuelitas son como unos pinchitos y pondré uno en cada esquina de la cabecera de la cama porque allí quiero colgar esta guirnalda esta guirnalda tiene luces está nueva porque la compré en enero el año pasado por eso es que tienen que tomar ventaja después de que pase la temporada navideña yo compré esta por 3 dólares en michael's pero usualmente cuestan 19 dólares y también aproveché de darle una limpiadita al resto de la habitación no más así como sacudir porque ya saben que después de que ponen las decoraciones ya es un poquitico más difícil de hacerle como estas limpiezas también cambiaré las sábanas le voy a poner unas sábanas de color blanco me gusta mucho poner no solamente las sábanas blancas sino el cubre cama también porque así será más fácil ya añadir otro color o también me encantan los colores neutrales un negro o un crema o también puede ser gris yo pienso que es un poco más fácil para combinarlos ahora sí voy a poner un cojíncito navideño que dice be merry sé feliz o alégrate enseguida voy a continuar con la decoración de las mesitas de noche voy a mover la lámpara del medio la voy a hacer para un lado para poner este bol y allí voy a hacer un arreglo navideño poniendo algunas ramas de pino las piñitas de pino algunas cerecitas también quiero hacer como si fuera un nido de un pajarito también pondré un pajarito en color rojo con una esfera en color dorado y a un lado un candelabro dorado de cristal con una velita eléctrica de color blanco y en la otra mesa pondré este pinito que lo hicimos todo con los materiales de la tienda del dólar tri el año pasado son dos pinos que los uní los neve con pintura blanca le puse su macetero y le puse también unas lucecitas ahí mismo voy a decorar con esta hermosa esfera que fue un día igual de este año yo se los dejo aquí arribita por si ustedes quieren ir a hacerlo porque está súper fácil y económico para darle un poco más de vida al pinito le puse unas cerecitas por aquí en los pies de la cama pondré una cobijita de lana en color rojo pero quiero ponerla como en forma de cascada que quede así como con una caída muy bonita y sobre la cobija pondré tres pinos que son de acrílico ellos tienen luces también un farolito al cual le puedes poner lucecitas esferas pero yo le voy a poner esta velita eléctrica y también le hice un moño en color rojo para que se viera aún más navideño y se lo puse en la parte de arriba un poco más navideño y se lo puse en la parte de arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, familias, gracias por haber visto el video hasta el final. Quiero ser inspiración para tu decoración. Siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes. Recuerda regalarme un like y también visitar mi otro canal, Savvy Sandy Family Vlogs. Bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!